para mí el campeonato absoluto en resumen es el campeonato más importante del año recuerdo que también cuando tuve la oportunidad de jugar era la meta al inicio del calendario cuando planteábamos las fechas que habían que jugar los torneos que habían que jugar siempre jugábamos en función de recolectar la mayor cantidad de puntos para poder clasificar a este torneo vale resaltar que son los 16 mejores del país que juegan este torneo entonces algo bastante grato para ellos haberse esforzado todo el año para poder llegar hasta esta instancia bueno mis expectativas es disfrutarlo ya que estar entre las 16 mejores no es nada fácil entonces prefiero disfrutarlo en vez de ganarlo o tenerme presión aprovechenlo disfrútenlo mucho den lo mejor de ustedes y pues nada para aquellos que todavía tienen un año más de categoría no se apresuren su momento va a llegar para aquellos que ya están saliendo de la categoría es lo que acabo de decir disfrútenlo mucho